Out, out for the night Viernes y en la casa, ¿cómo no salí? Toditos me llaman, no dejan dormir Mándame a Ubi, me espera el taxi Yo voy pa'l party If we're going out, out for the night Saben que la pista rompo Oh, dime So tell me when you're out, out for the night Quiero que empiece el descontrol Voy a bailar Just watch me Viernes y en la, viernes y en la I'ma on my own, on a Saturday night Send me your location, the Uber's outside Friends all in the bathroom, so I cut through the line Running out of time If we're going out, out for the night I'ma meet you down on the floor Oh, tell me So tell me when you're out, out for the night We can get it started, let's go Oh Voy a bailar Just watch me Viernes y en la, viernes y en la Eh, 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 so time we're going out, out for the night Me sube la nota Hoy no perreo sola Moviendo mi cadera Me dicen la rumbera Sigo bailando pa' que el sol salga Le doy sin rey, coquín de semana Perdió el caché doblando la espalda Temblor si reboto esta nalga Eh, 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 eh Just watch me